Hello, hello, bienvenidos a mi canal nuevamente chicos y chicas En el video le tengo otro videito más para ustedes de los mejores looks de Maite Perrone Espero que el video que hice hoy les guste y por favor no se olviden de darle like al video Y suscríbanse si son nuevos porque diariamente voy a estar subiendo videitos para ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mis amores esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like y suscribirse si son nuevos Y nos veremos próximamente en otro videito ¡Chao!